Díganos sobre este evento, díganos sobre este evento. No, pues fue un evento, más que todo, la presentación de la gran cantidad de actividades que realizó el gobierno municipal, encabezado por nuestro presidente municipal, Sergio Torres. En la buena obra participó también el Partido Nueva Alianza, el regidor. Sí, ahí estamos participando y ha habido un reconocimiento en las actividades que hemos realizado que nos corresponden como presidentes de la Comisión de Acción Social y en Educación. ¿Cómo han regido? Únicamente invitar a seguir participando y que el próximo año logremos más y mejores trabajos y hagamos mejores actividades.